Un rasguño mudo en el viento, apaga el deseo que nos depreda, el mareo infinito de lo frágil muere y nada queda, un blándido roce celeste de luciérnagas, es el manto que cubre nuestros cuerpos, enervados por el humo que quedó del tiempo devorado, nos queda solo el perfume de la muerte, el viaje terminado, luego restos de la vieja suerte, la ilusión varada, y luego nada. Soy Hada y me gusta la poesía.